Primero hagamos un breve repaso de lo que hemos visto, que en la clase pasada hablamos sobre la viscosidad, que es una propiedad física de los fluidos, hablamos que la viscosidad es la resistencia que ofrece un fluido a un esfuerzo cortante. Vimos también que otra definición sería la resistencia a fluido. Muy bien, vimos también que la viscosidad emerge debido a la atracción de las moléculas en los líquidos, que se llaman la fuerza de cohesión, que están correlacionadas con la fuerza de Van der Waals. Vimos también que en los líquidos la viscosidad disminuye con la temperatura, mientras que en los gases la viscosidad aumenta con la temperatura. Vimos también que la viscosidad es un parámetro muy importante, la viscosidad de la sangre porque puede servir como método indirecto para el diagnóstico de diversas patologías. Vimos que la viscosidad de la sangre cambia dependiendo del porcentaje de glóbulos rojos, dependiendo también de si hay una patología detrás, como cáncer, como diabetes, etc. Vimos que la viscosidad de la sangre cambia a medida que aumenta su velocidad debido a que los glóbulos rojos tienden a formar unas cadenas cuando la sangre se mueve lentamente. Vimos también que la viscosidad promedio de la sangre a temperatura ambiente es 4 veces la viscosidad del agua. Ok, entonces el día de hoy vamos a deducir una ecuación muy importante que se llama la ecuación de Newton de la viscosidad. Y esta ecuación que vamos a deducir hoy es una ecuación que si nosotros entendemos bien cómo sería el montaje experimental para deducirla, vamos a poderla aplicar bastante en los experimentos y en los ejercicios que se vayan a hacer. Muy bien, entonces vamos a comenzar, para comenzar les quiero decir es que cómo nosotros podríamos hacer para medir, para medir la viscosidad, o sea para calcular la viscosidad. Entonces vimos en sesiones pasadas que la viscosidad es la resistencia al esfuerzo cortante. Entonces si yo aplico un esfuerzo cortante a una sustancia, entre más viscosidad tenga esta sustancia, más resistencia ofrece a ese esfuerzo cortante, más resistencia. Entonces, para imaginarnos un montaje experimental para deducir esto, podríamos pensar en lo siguiente. Imagínense que ustedes quieren medir la viscosidad de, por ejemplo, una sustancia, un líquido, por ejemplo, un fluido del cuerpo humano, quiere medir la viscosidad de ese fluido, ¿sí? De un fluido X del cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, la orina, no sé, la orina o la misma sangre. Entonces la pregunta es, ¿qué montaje experimental nosotros haríamos para medir esa viscosidad? ¿Cierto? ¿Qué montaje experimental haríamos para medir esa viscosidad? Entonces, digamos que voy a decirles un ejemplo de ese experimento y ustedes me dirán más o menos qué variables son las que influyen allí. Entonces, un posible experimento para medir la viscosidad de la sangre sería el siguiente. Voy a cambiar aquí de color, déjenme un poquito acá, y voy a... Entonces, vamos a pensar en lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes tienen una muestra de sangre en un tubo de ensayo, ¿cierto? Y ese tubo de ensayo, pues contiene la muestra y queremos medirle la viscosidad a esa muestra de sangre. Entonces, sabemos por la definición de viscosidad, que la viscosidad es la fuerza de resistencia que ejerce un fluido a un esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué se haría? Entonces, inicialmente lo que podríamos hacer sería lo siguiente. Cogemos un recipiente de forma rectangular y vaciamos la muestra de allí. Un recipiente de forma rectangular y vaciamos la muestra de sangre allí. Si, lo hagan de cuenta que tenemos este recipiente y tenemos la muestra de sangre allí, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Como quiero medir la viscosidad, ¿qué será lo primero que habría que hacer? Pues lo primero sería, bueno, vamos a ver cómo podríamos tratar de medir esa viscosidad, ¿cierto? Entonces, bueno, pues una de las formas con la que podríamos hacerlo sería... Si nosotros vaciamos la muestra de aquí, hagan de cuenta que obviamente este recipiente es pequeño, Si, hagan de cuenta que este recipiente es pequeño. Entonces, ¿y qué vamos a vaciar? Vamos a vaciar la muestra ahí. Entonces, miren lo que podríamos hacer. Este sería un experimento interesante. Entonces, tenemos la sangre aquí, en el recipiente. Esta es la sangre. Nuestra es sangre. Y... Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Es que encima de esa muestra de sangre, digamos que este recipiente tiene unas dimensiones. Encima de este recipiente le pondríamos una plaquita pequeña que pueda flotar en ese recipiente, ¿sí? Digamos que a esta le monté una plaquita que pueda flotar. Voy a hacerla de otro color. Dejenme un momentito para que me entiendan bien qué es lo que les quiero transmitir. Entonces, acá vamos a ponerle una plaquita encima de este recipiente. Una plaquita que flote. Aquí está. Que sería esta plaquita. Esta plaquita que tiene un área A. Aquí estaba la parte de Chile. Desde el agua, ahora ya tenemos alguna problema... Ya hemos decided. Ahí está. Si se ha hecho un citeño que se vainterpretar a usted, está por conseguirse analizarla el项O ley. Pero, ahora está por considerar tres, tomar la licencia, tomar la licencia, tomar la licencia, tomar mejor la licencia, tomar la licencia. entonces entonces tenemos lo siguiente tenemos esta tenemos esta plaquita de área tenemos esta placa ok y esta plaquita que ustedes ven aquí tiene un área A y esta tiene un área A entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente imagínese el montaje tenemos un recipiente rectangular de vidrio tenemos la muestra de sangre ahí es un recipiente pequeño para que más o menos se hagan una idea de unos cuantos centímetros de lados y le ponemos una plaquita que flota en el recipiente una plaquita que flota en la sangre puede ser una plaquita de madera o de algún polímero que pueda flotar ahí entonces como yo quiero medir la viscosidad de la sangre lo que hago simplemente es a esta plaquita la jalo y le aplico una fuerza hacia la derecha entonces vamos a aplicarle una fuerza hacia la derecha aquí le voy a aplicarle una fuerza hacia la derecha una fuerza hacia la derecha le voy a aplicarle una fuerza hacia la derecha y esa fuerza hacia la derecha es un esfuerzo cortante porque recuerden ustedes que un esfuerzo cortante es cuando yo aplico una fuerza sobre un área paralela si se acuerdan un esfuerzo cortante es cuando yo aplico una fuerza sobre un área paralela cuando aplico una fuerza sobre un área paralela si es un esfuerzo cortante una fuerza sobre un área paralela entonces lo que hacemos es que vamos a empujar la tablita entonces aquí viene la primera pregunta aquí viene la primera pregunta para que lo tengamos en cuenta pregunta para todos y todas primero si yo quiero que esta tablita llegue a este extremo del recipiente si yo quiero que esta tablita llegue al extremo del recipiente la pregunta es la pregunta es la siguiente como yo sé que como yo sé que la como yo sé que la la tablita se está jalando y pues el líquido pues es viscoso él se va a resistir a que esta tablita se mueva entre más viscoso sea más se resiste ¿estamos de acuerdo? según la definición de viscosidad entonces la pregunta es la siguiente entre más entre más área tenga esta tabla entre más área tenga esta tabla si yo quiero mover esta esta tablita a una velocidad si yo quiero mover esta tablita a una velocidad entonces la pregunta es entre más entre más viscoso sea el fluido ¿qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? entre más viscoso sea el fluido ¿qué pasa con esta fuerza que tengo que aplicar? a ver por favor pónganme ahí en los comentarios pónganme en los comentarios entre más viscoso sea el fluido ¿qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? entre más viscoso sea el fluido ok ok entre más viscoso el fluido debo aplicar más fuerza dice Julián Moncaleano a ver entre más viscoso tengo que aplicar más fuerza bueno y la pregunta bueno veo también que algunas personas pues ahí más fuerza exacto más fuerza perfecto la pregunta es ¿esta fuerza de qué depende? ¿cierto? ¿esta fuerza de qué depende? si la fuerza depende de si la fuerza depende del área o no depende del área es decir entre más grande sea esta tablita entre más grande sea esta tablita ¿qué pasa con la fuerza que hay que aplicar? entre más área tenga ¿qué pasa con la fuerza? entre más grande sea la tablita entre más grande sea la tablita ¿qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? cuéntenme entre más grande la tablita ¿qué pasa con la fuerza? entre más grande sea el área el área ¿qué pasa con la fuerza? mejor dicho la pregunta es ¿cómo son la fuerza y el área? ¿son inversamente proporcionales o directamente proporcionales la fuerza y el área? ¿cómo son? ¿inversamente proporcionales o directamente proporcionales? esa es la pregunta esa es la primera pregunta que les hago ¿cómo es la fuerza y el área? ¿son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? vuelvo y les repito tengo esta tablita la quiero trasladar y está flotando y está flotando sobre sangre y quiero quiero mover esta tablita con una velocidad determinada a una velocidad por ejemplo de un centímetro por segundo dos centímetros por segundo la pregunta es si yo quiero mover esta tablita ¿cómo son estas dos variables la fuerza y el área? ¿son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? esa sería la pregunta ok bueno la mayoría dice directamente proporcionales ¿si? entre entre más entre más área más fuerza debe se debe aplicar ok directamente directamente entonces aquí la respuesta efectivamente es que son directamente proporcionales ¿por qué? porque entre más viscoso sea este fluido digamos que el fluido tiene una viscosidad entre más área de contacto tenga la tablita con el fluido pues más moléculas van a tratar de frenar ese movimiento más moléculas porque más moléculas están tocando la tabla con el fluido entonces aquí el área es directamente proporcional a la fuerza entonces nosotros ¿qué diríamos acá? vamos a copiar aquí entonces diríamos lo siguiente diríamos que la fuerza es proporcional la fuerza es proporcional al área la fuerza es proporcional al área ¿si? entre más área tenga esa esa tablita de contacto más fuerza tengo que aplicar perfecto y bueno la pregunta es ¿por qué? pues obviamente por lo que ya les acabo de decir que que hay más moléculas en contacto entonces más moléculas van a tratar de frenar el movimiento de esa tabla ¿si? por las fuerzas que hay de cohesión ok ahora vamos para la segunda pregunta ¿qué pasa si yo quiero mover esto a una velocidad u? a una velocidad u ¿si? quiero mover esta tablita a una velocidad u ¿si? no le pongo v porque v es el volumen específico entonces le pongo u para diferenciarlo del volumen específico entonces quiero mover esta tablita a una velocidad u no sé por ejemplo a una velocidad de un centímetro por segundo dos centímetros por segundo tres centímetros por segundo yo les hago esta pregunta entre más velocidad yo la quiera mover esta tablita ¿qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? ¿qué pasa por ejemplo si la quiero mover al doble de velocidad ¿qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? mejor dicho ¿la fuerza y la velocidad ¿cómo son? ¿directamente proporcionales o inversamente proporcionales? ¿la fuerza y la velocidad ¿cómo son? ¿directamente proporcionales o inversamente proporcionales? ¿la fuerza y la velocidad? ¿cómo son? efectivamente la mayoría dicen directamente proporcional exacto ¿por qué? pues porque obviamente exacto muy bien pues porque obviamente si la quiero mover a más velocidad pues la tablita va a estar en contacto también con mayor cantidad de moléculas en un tiempo determinado que la van a tratar de frenar por lo tanto se tiene que aumentar la fuerza entonces la fuerza es proporcional la fuerza es proporcional a la velocidad u es la velocidad ¿sí? ok y finalmente vamos a hablar de otra variable y es sobre el espesor hagan de cuenta que esta sangre tiene un espesor este líquido tiene un espesor de fluido tiene un espesor Y ¿sí? un espesor Y entonces la pregunta es entre más alto sea entre más alto tenga este este líquido aquí en este recipiente entre más alto entre más yor sea la altura ¿qué pasa con la fuerza? aumenta o disminuye en otras palabras en otras palabras la fuerza y el espesor son directamente proporcionales o inversamente proporcionales se pongan por favor ahí se pongan por favor ahí ahí Díganme ustedes ¿qué pasaría? la fuerza la fuerza y la altura son directamente proporcionales o inversamente proporcionales entre más altura hay aquí ¿qué pasa con la fuerza? entre más espesor de fluido entonces por favor escriban ahí en los comentarios ustedes ¿qué creen? ¿son inversamente proporcionales o directamente proporcionales? a ver ¿qué me dicen ustedes? el espesor con la fuerza ok José Manuel Bonilla dice son inversamente proporcionales Juan Diego Ricaurte Kevin Ledesma Michelle Morales Mariana Sofía Tafur bueno Mariana dice que son directos a ver Mildred dice que son inversos a ver ¿quién más? 2, 4, 6 han participado 6 personas ¿qué más me dicen? ¿qué me dicen los demás? Natalia Tavera dice que son inversos Evelyn dice que son inversos Sofía Montoya inversa Diana Flores inversa Esteban dice no comprendo la relación entre la altura y la fuerza yo pensé yo pensé que era independiente ok bueno aquí esta pregunta que me está diciendo Esteban es muy muy interesante muy buena pregunta Esteban muy buena pregunta él dice bueno ¿será que son independientes o será que son dependientes? entonces entonces a ver para entender la pregunta para entender un poco más la pregunta de Esteban que me parece muy válida y muy buena pregunta porque uno pensará no pues es que la fuerza no depende de la altura depende de la tabla de la tablita que estoy queriendo desplazar entonces para que ustedes entiendan de qué es lo que sucede aquí bueno por ejemplo Andrés dice no creo que afecte la altura a la fuerza ya que está ubicada sobre la superficie ok bueno muy interesante también esta observación que hace Andrés entonces miren pues para que entiendan por qué si tienen que ver por qué esta altura si tiene que ver con esta fuerza vamos a ver este dibujo de acá ¿si? este dibujo de aquí en este dibujo tenemos el fondo del recipiente tenemos la altura del fluido y tenemos la tabla que estoy jalando aquí arriba ¿cierto? te resulta muchachos ¿qué es lo que pasa aquí? vean pues hagan de cuenta que yo estoy jalando esta tablita con una velocidad por ejemplo de 10 centímetros por segundo ¿si? voy a ponerle aquí hagan de cuenta que esta velocidad son 10 centímetros sobre segundo hagan de cuenta ¿si? tengo esta tengo estoy empujando esta tablita a 10 centímetros por sobre segundo entonces resulta que esta tablita se está moviendo a 10 centímetros por segundo pero esta tablita como está sobre el fluido esto es el fluido las moléculas que están tocando a la tabla digámoslo así están como pegadas a la tabla están como adheridas ¿por qué? pues por la fuerza de cohesión entonces esas moléculas que están pegadas a la tabla se mueven con la misma velocidad las que están justo justo debajo de la tabla ¿estamos de acuerdo? o sea las moléculas que están tocando la tabla si la tabla se mueve a 10 centímetros por segundo las moléculas que están ahí debajo justo debajo de la tabla se mueven también a 10 centímetros sobre segundo ¿si? ahora pero las moléculas que no están tocando la tabla sino las que están debajo de esas ¿si? porque hagan de cuenta que son como capas de moléculas ¿si estamos de acuerdo? son como capitas de moléculas entonces debajo de la tabla hay una capa de moléculas que se mueve a 10 centímetros sobre segundo debajo de esa tabla debajo de esa debajo de esa capa de moléculas hay otras moléculas que no se mueven tan rápido como 10 sino que se mueven por ejemplo a 9 centímetros por segundo debajo de esas moléculas hay otras que se mueven a 8 todas las todas las todas las todas las capas de todas las moléculas de esa capa ¿si? y más abajo se mueven a 5 y más abajo se mueven a 3 y más abajo hasta que las moléculas que están aquí abajo como aquí abajo la velocidad vale 0 aquí pues porque este piso está quieto ¿no? por eso se llama placa fija si esta placa está fija entonces aquí la velocidad de esto vale 0 la velocidad de esta placa ¿si? entonces como la velocidad de esta placa vale 0 todas las moléculas que estén tocando esta placa del piso tienen una velocidad 0 ¿estamos de acuerdo? entonces la velocidad comienza a disminuir desde la placa superior hasta la placa inferior la velocidad comienza a disminuir a ese comportamiento muchachos se les llama un perfil de velocidad ¿si? entonces lo voy a escribir acá esto que ustedes ven aquí esta línea esta línea que es como un triángulo esta línea se les llama un un perfil de velocidad ¿si? se llama un perfil de velocidad un perfil de velocidad un perfil de velocidad entonces se llama un perfil de velocidad entonces miren pues muchachos este perfil de velocidad es un es un concepto muy importante que vamos a manejar a lo largo de la asignatura y es ¿y el perfil de velocidad que nos dice? nos dice la velocidad que tienen las diferentes capas de fluido repito el perfil de velocidad nos dice la velocidad que tienen las diferentes capas del fluido o la velocidad a la que se mueven las diferentes capas del fluido ¿si? esa sería la definición para que la copien definición de perfil de velocidad nos dice la velocidad a la que se mueven las diferentes capas del fluido ¿si? entonces nosotros podríamos pensar como si todo este recipiente estuviera formado por capas una capa de moléculas que está abajo después de esa capa está la siguiente después de esa capa está la siguiente después la siguiente después la siguiente hasta que la última capa está aquí en contacto con la tabla entonces en este caso muchachos a medida que yo a medida que yo subo las moléculas se mueven más con más velocidad ¿si? porque están junto a la tabla ¿estamos de acuerdo? y entre más y entre más descienda con menos velocidad se mueven hasta que las últimas están quietas a este velocidad a este perfil de velocidad muchachos que está aquí se le llama un perfil de velocidad lineal lineal ¿si? este perfil lineal no va a ser este sino que se va a disminuir ¿si? si se imaginan esta situación yo quiero mover esta tablita a 10 centímetros por segundo pero pero ya el espesor ya no va a ser por ejemplo de 1 centímetro sino que va a ser de 0,5 centímetros la pregunta es ¿qué pasa con esta fuerza? ¿tengo que aplicar una fuerza mayor o una fuerza menor? para que todos me respondan ahí si yo quiero ya mover esta tablita si yo quiero mover esta tablita ahí entonces la pregunta es ¿qué pasa con la fuerza? si esta altura yo quiero que la tablita se mueva a 10 centímetros por segundo siempre pero este espesor ya no va a ser de 1 centímetro sino de medio centímetro o sea le disminuyó el espesor la pregunta es si cuesta más mover la tablita o si cuesta menos mover la tablita en otras palabras si tengo que aplicar más fuerza o si tengo que aplicar menos fuerza entonces a ver ¿qué dice? dice Manuel dice una fuerza menor Kevin dice menor Andrés Corrales dice menor José Manuel dice menor Mildred dice una fuerza menor Sofía una fuerza menor Jamie una fuerza menor Diana una fuerza menor a ver y los demás y los demás y los demás y los demás Dice, entre más se disminuya la altura Se aplicará una menor fuerza Bueno Entonces, a ver A ver, vean pues Esto ya se puso interesante, miren pues Entonces, ¿qué pasaría si esta altura Según lo que me responden Todos ustedes Entre menos altura Menos fuerza, ¿cierto? Digamos que, si yo quiero mover esta tablita A 10 centímetros por segundo Entonces, ¿qué pasa si disminuyó esta altura Más pequeña, más pequeña Cada vez más pequeña ¿Qué pasa con la fuerza? Entre más Si yo la disminuyo cada vez más y más y más ¿Qué pasa con la fuerza que tengo que aplicar? Hasta que sea de un espesor de milímetros O de menos de un milímetro ¿Qué pasa con esta fuerza si la quiero Si quiero desplazar esta tablita A 10 centímetros por segundo No sé si ustedes se han dado cuenta, muchachos Que Que cuando hay Cuando hay capas, por ejemplo Por ejemplo Cuando se va a analizar una muestra bajo un microscopio Si se han dado cuenta de que De que, por ejemplo Cuando hay muestras de sangre o de un fluido Y pongo Pongo la sangre entre dos Entre dos placas de vidrio Para microscopio de vidrio óptico Si se han dado cuenta que Para uno mover una placa Con respecto a otra Hay que aplicar mucha fuerza Es decir Se han dado cuenta de que Entre menos espesor Hay más fuerza que hay que aplicar Y ustedes me dirán Bueno, profesor ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué? La respuesta es la siguiente, muchachos La respuesta es la siguiente Vean pues Si yo Dejo la fuerza constante Hagan de cuenta Pues si yo dejo la fuerza constante Y disminuyo esta altura Entonces al disminuir esta altura Pues esta placa Esta placa ya no va a estar aquí arriba Va a estar por aquí en la mitad Digámoslo así Si esta altura ya no es un centímetro Sino que es 0,5 centímetros Esta velocidad de 10 centímetros por segundo Ya no va a estar aquí Sino que va a estar aquí en la mitad Aquí Aquí Entonces ya la velocidad A la que se mueve la placa Ya no va a ser 10 Sino que va a ser 5 ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo disminuyo la altura Pero si le sigo aplicando la misma fuerza Escúchenme bien Si le aplico la misma fuerza Este dibujo Este perfil de velocidad No va a cambiar Porque este perfil Se aplica Se cumple siempre que yo le aplique Esta fuerza La misma fuerza Si yo aumento la fuerza Este perfil Se me vuelve más Más ancho ¿No? Así Si le aplico menos fuerza Este perfil Se me vuelve Menos ancho Así ¿Estamos de acuerdo? Si le aplico menos fuerza Sería así Si le aplico más fuerza Sería así Entonces Digamos de cuenta Que le aplico menos fuerza Menos Si le aplico menos fuerza O perdón Si le aplico la misma fuerza La misma Y si le disminuyo esta altura Pues entonces ya La placa no se movería a 10 Sino que se movería a 5 ¿Por qué? Porque estaríamos aquí En esta región En esta Porque esta línea No va a cambiar Este perfil Depende de la fuerza Que le esté aplicando ¿Sí? Entonces Si yo disminuyo el espesor La plaquita Ya no se va a mover a 10 Sino que se va a mover a 5 Centímetros por segundo Pero yo la quiero mover Es a 10 Entonces la pregunta Es que tengo que hacerle A la fuerza Si la quiero mover a 10 No a 5 ¿Qué tendría que hacerle A esa placa? Entonces la respuesta Es que tengo que aplicar Más fuerza Más fuerza En otras palabras Muchachos En otras palabras En otras palabras Entre menos espesor haya Entre menos espesor haya Exacto Esa es la respuesta Que dice Manuel Santiago Duplicar la fuerza Exacto Entre menos espesor haya Más fuerza tengo que aplicar Y ustedes me dirán Bueno y profesor Pero es que eso es como Pero es que eso como que no es No es algo lógico ¿No? Y yo les digo que si es lógico ¿Saben por qué? Porque Entre menos espesor hay Menos capas de moléculas hay Para que puedan resbalar Una con respecto a otra Menos capas de moléculas Entonces como Menos capas de moléculas hay Es más difícil Que las moléculas Resbalen unas Con respecto a otras Usted se puede imaginar Esto como si fueran Puras canicas O como si fueran Puras esferas Entre más capas De esferas hayan De altura Pues más fácil Va a ser moverse Porque más fácil Pueden resbalar Unas con respecto a otras ¿Sí? En cambio Entre menos capas hayan Es más difícil Porque las moléculas Tienen entre sí Una fuerza como de pegamento Digámoslo en esas palabras Que es la fuerza de cohesión O la fuerza de Van der Waals Entonces si usted tiene Si usted tiene pocas capas Al tratar de desplazar Esa tablita Si tiene pocas capas Pues esas Esas moléculas Van a Van a tratar de De impedir ese movimiento Porque son pocas capas Las que pueden resbalar En cambio Entre mayor sea El espesor Más capas disponibles Hay para que resbale Y es más fácil Mover la tabla ¿Estamos de acuerdo? En conclusión En conclusión La fuerza La fuerza Es Directa Es inversamente proporcional A A A A A A El El espesor ¿Sí? Me está diciendo Me está preguntando Diana Flores Dice ¿Se puede decir entonces Que aumenta la fricción? Exacto Diana Muy bien Muy bien En eso se podría resumir Entre menos capas De moléculas haya Más fuerza de fricción hay Correcto Claro que sí Más fuerza de fricción hay Porque Porque más fuerza Habría que aplicar Para vencer esa fricción ¿Cierto? Entonces digamos que Esa es como la La idea Muy bien Entonces Esto es lo que nosotros Podemos concluir De esa fuerza Que es Directamente Proporcional Al área de la placa Que es Directamente Proporcional A la velocidad Y que es Inversamente Proporcional A El espesor O a la altura Del fluido Entonces la pregunta es ¿Cómo escribo Una ecuación matemática Que me agrupe Todo esto? A ver ¿Cómo escribo Una ecuación matemática Que me agrupe Todo eso? A ver Escribanme por favor Ahí en los comentarios ¿Qué hago? 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 Ok, entonces me dice Sofía Ah bueno, entonces a ver Aquí hay unas personas que dicen Bueno, fuerza Dice José Manuel Igualamos la fuerza a una ecuación como una fracción Donde lo que es directamente proporcional Queda en el numerador Y lo otro queda en el denominador Exacto, José Manuel, muy bien Evelyn dice dejarlo directamente proporcional En el numerador y lo inverso en el denominador Exacto Exacto, muy bien Esas ecuaciones que escriben Sofía Montoya, Mildred y Kevin Y José Manuel Están en lo correcto Entonces sería así Entonces sería así Fuerza Es igual Lo que es directamente proporcional Queda en el numerador Entonces sería A A Por U A por U Sobre Y Sí, lo que es inversamente proporcional Queda en el denominador Pero aquí nos falta algo muy importante Muchachos ¿Qué falta meter aquí? En esta ecuación Porque usted para poder convertir un proporcional en una igualdad Tiene que poner algo Según las matemáticas ¿Qué tendría que poner aquí? A ver ¿Qué tendría que poner aquí? Usted para cambiar estos símbolos proporcionales Usted para cambiar estos símbolos proporcionales a una igualdad Tiene que anotar algo aquí Aquí ¿Qué tendría que poner aquí? Falta algo matemático aquí Dice Juan Diego Ricaurte Una constante Exacto Una constante que lo relaciona ¿Esa constante cómo se llama? Juan Diego ¿Cómo se llama esa constante? A ver Y los demás también ¿Cómo se llama esa constante? Una constante Bueno Sí, pero matemáticamente ¿Cómo se llama? O sea, aquí me falta ponerle una constante Sí, exacto Pero ¿Cómo se llama esa constante? En matemáticas Usualmente ¿Cómo se le llama? En matemáticas ¿Cómo se llama esa constante? En matemáticas Tiene un nombre Constante ¿Qué? Constante de Bueno, sí, es una constante C Está correcto Pero ese tiene un nombre Cuando usted Cuando usted Pasa de este símbolo De proporcionalidad A un símbolo De ecuación matemática De igualdad Tiene que poner una constante Y esa constante Tiene un nombre Exacto Evelyn Evelyn y Manuel Santiago Constante de proporcionalidad Constante de proporcionalidad Exacto Esa es la clave Constante De proporcionalidad Muy bien Constante de proporcionalidad Entonces aquí tengo que poner una constante de proporcionalidad Esta vamos a poner aquí Es una constante De proporcionalidad Constante de proporcionalidad Y esta constante de proporcionalidad Muchachos Vamos a ponerla como mu Como la viscosidad ¿Sí? Entonces esta Se llama una constante ¿Sí? Es constante ¿Sí? Constante de proporcionalidad ¿Sí? Es una constante de proporcionalidad Que viene siendo para nosotros muchachos La misma viscosidad ¿Y saben por qué es la viscosidad? Porque entre más viscoso sea el fluido Pues más fuerza hay que aplicarle ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que es la viscosidad Por eso es que esa constante es la viscosidad Porque es directamente proporcional Esta constante es directamente proporcional a la fuerza ¿Sí? Entonces Esa es la constante Y esa es la viscosidad ¿Estamos de acuerdo? Esta sería muchachos Una ecuación Que pueda aplicar para la Para Para este tipo de ejercicios ¿Sí? Para esta ecuación de Newton De la viscosidad Realmente esta es la ecuación de Newton De la viscosidad Pero Vamos a hacer una pequeña modificación ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña modificación Pero digamos que esta es como una ecuación base ahí ¿Sí? Entonces miren la modificación ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Vamos a pasar A dividir Esta área Sobre A la fuerza ¿Sí? Vamos a pasar Esta área a dividir A la izquierda Entonces ¿Cómo sería Si la paso a dividir A la izquierda? Vamos a mirar Entonces Si el área pasa a dividir A la izquierda Si el área pasa a dividir A la izquierda Nos da lo siguiente Si el área pasa a dividir A la izquierda Entonces nos da F Déjenme ver Aquí cambio La Entonces sería F F Sobre área Fuerza sobre área Es igual a Entonces dejo La constante aquí Esta constante la dejo aquí Mu 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 Y me queda Me queda U sobre Y ¿Sí? U U U sobre Y U sobre Y U sobre Y U sobre Y Ok Bueno Muchachos Una pregunta Una pregunta La fuerza sobre el área ¿Qué es la fuerza Sobre el área? ¿Qué es esta fuerza Sobre el área? ¿Cómo se llama esto? Fuerza sobre área ¿Cómo se llama esto? ¿O qué es? La fuerza sobre el área ¿Qué es lo que representa? ¿O cómo se llama? ¿Qué es la fuerza Sobre el área? Es un esfuerzo Cortante Exacto Muy bien Porque es una fuerza Paralela al área ¿No? Recuerde que es esta fuerza Sobre esta área Es un esfuerzo cortante ¿Sí? ¿Por qué se llama Esfuerzo cortante? Porque Precisamente la fuerza Es paralela al área Y se trata como de Raspar ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nos queda Así Nos queda Que es fuerza cortante Bueno Algo muy importante Es que Michelle Dice la presión Bueno Algo muy importante Es que sí Fuerza sobre áreas Presión Ojo pues Si la fuerza Es perpendicular al área Sí es presión ¿Sí? Si la fuerza Es paralela al área Es esfuerzo cortante ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta Entonces sería 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 que esto es igual Esto es igual Es fuerza Entonces sería Esfuerzo cortante Es igual ¿A qué? Lo vamos a anotar aquí Entonces esto es igual A Mu Sería Mu Mu Por U U U sobre Y ¿Cierto? Entonces miren pues muchachos Aquí vamos a Aquí vamos a aplicar Algo muy importante Donde viene la parte importante Así que por favor No se desconcentren Aquí vamos a poner U sobre Y O sea Vamos a dividir Esta U Esta U Sobre esta Y ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dividir Esta U Sobre esta Y ¿Sí? Entonces Entonces Muchachos Hay algo muy importante Y es que En este Para este Para este Dibujito Que ustedes ven acá Eh Yo quiero expresar Esta ecuación Yo quiero expresar Esta ecuación En términos No de esta velocidad Grande Ni de este espesor Grande Sino en términos De una De un diferencial De velocidad Y de un diferencial De altura Es decir Con este triangulito De aquí Con este triangulito Déjenme Yo lo dibujo aquí Ustedes lo vean acá Entonces sería así Aquí así Sería este triangulito Este triangulito ¿Sí? Este que ustedes ven aquí ¿Qué tiene? Este triangulo tiene Este lado de acá Aca mide De U Que sería este De U O sea diferencial De velocidad Y este de acá Tiene un diferencial De altura O sea un DY ¿Estamos de acuerdo? Tiene un DY Entonces a ver muchachos Si recuerdan Este triángulo Que ustedes ven Es el triángulo grande Este triángulo grande Que ustedes ven ahí En este triángulo grande ¿Cómo se relaciona El triángulo grande Con el triángulo pequeño Mejor dicho A ver Les hago esta pregunta Entonces esta pregunta Es de geometría Es de matemáticas ¿Cómo se relaciona El triángulo grande Con el triángulo pequeño? A ver Por favor Los escucho ¿Cómo se relaciona Este triángulo grande Con este triángulo pequeño? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué me dice? ¿Cómo se relaciona El triángulo grande Con el triángulo pequeño? El triángulo grande El triángulo grande ¿Cómo se relaciona El triángulo pequeño? ¿Cómo se relaciona El triángulo pequeño? Me está diciendo Alejandro Díaz Si tienen los mismos ángulos Exacto Mariana Sofía dice Son triángulos semejantes Exacto Muy bien Son triángulos semejantes ¿Si? Triángulos semejantes Recuerden que Cuando dos ángulos Tienen los mismos Cuando dos triángulos Tienen los mismos ángulos internos Son triángulos semejantes Quiere decir que Uno es como si fuera Una ampliación del otro ¿Si? Entonces ¿Cómo sería la ecuación Que me relaciona A esos dos triángulos? A ver Pregunta para todos ¿Cómo entonces es la ecuación Que me relaciona A estos dos triángulos? El triángulo grande Que tiene Que tiene este lado U Y este lado Y Este lado grande Y Y el triángulo pequeño Que tiene este lado De U Y este lado De Y ¿Cómo es la ecuación Que le relaciona A los triángulos semejantes? ¿Cómo es la ecuación Que lo relaciona? A ver Estríbanla por favor Por ahí ¿Cómo es? Muchachos ¿Qué me dicen? Ok Bueno Ya me escribieron Una primera ecuación Ahí Juan Diego Recaute Dice U sobre Y Es igual a U sobre Y Esta longitud Vale U mayúscula Y esta Vale Y Esta de aquí Vale de U Y esta vale de Y Vamos a ver Entonces la ecuación Cuando dos triángulos Son semejantes A ver ¿Quién más? Cuando dos triángulos Son semejantes ¿Cuál es la expresión Que se puede aplicar ahí? Recuerden que Cuando son semejantes Decimos lo siguiente Decimos Que el lado Este lado Es a este Es decir Este lado Es a este lado Y Como este lado Pequeño Es a este lado Pequeño ¿Si estamos de acuerdo? Exacto Como dice Diana Flores Eso Y como dice Valentín Entonces Entonces es Lo siguiente Lo siguiente El lado Mayor Este lado Mayor U Es AY Vamos a ponerlo aquí U es AY U es AY Como Como U es AY Como Entonces este U es AY Como DU Es A de Y ¿Si? ¿Si? Como Como DU Como DU Es A de Y Exacto Muchachos Entonces Entonces miren pues Pero esta expresión Solamente se cumple Cuando son Cuando son perfiles lineales Si no fuera perfil lineal Pues obviamente no podría decir esto Entonces Es como me quedaría esta ecuación Esto me quedaría así U Sería viscosidad por DU de Y Viscosidad por DU DU de Y Por derivada de U Vamos a copiarlo aquí De U Sobre de Y ¿Si? Es igual a DU sobre de Y Entonces Aquí viene algo bien importante Y es lo siguiente muchachos Y es como va a quedar entonces esta ecuación ¿Si? 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 De Newton De la viscosidad Entonces la ecuación de Newton De la viscosidad Diría lo siguiente Diría que Diría lo siguiente Diría que El esfuerzo cortante El esfuerzo cortante Es Proporcional Diría lo siguiente Que el esfuerzo cortante Es proporcional ¿A qué? Es igual El esfuerzo cortante A A la viscosidad Multiplicada por DU de Y DU De Y ¿Si? Esta muchachos Es la ecuación de viscosidad De Newton ¿Si? Esta es la ecuación de viscosidad De Newton Muchachos Entonces Esta ecuación de viscosidad De Newton Es la que nosotros Vamos a utilizar Es la que nosotros Vamos a utilizar En los ejercicios ¿Si? Y esta es la que se conoce La ecuación famosa De Newton De la viscosidad ¿Si? Entonces Dice lo siguiente Para que la copien En palabras La ecuación de viscosidad De Newton Dice lo siguiente El esfuerzo cortante Es igual El esfuerzo cortante Es igual A la viscosidad Multiplicada Es igual A la viscosidad Multiplicada por DU de Y ¿Si? Y este DU de Y Tiene un nombre Tiene un nombre En las matemáticas Pregunta para todos y todas Pregunta para todos y todas Cuando usted Divide Cuando usted divide Un diferencial Entre un diferencial De distancia Cuando usted divide Un diferencial Entre un diferencial De distancia La pregunta es ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama eso En las matemáticas? Cuando usted divide Un diferencial Entre un diferencial De distancia ¿Si? ¿Cómo se llama Esto en matemáticas? Es decir Esta parte en matemáticas ¿Cómo se llama? De U de Y Este de U de Y ¿Cómo se llama En matemáticas? ¿Si? Cuando usted deriva Una variable Con respecto a la distancia ¿Cómo se llama? Si es una derivada Correcto Pero esta derivada Tiene un nombre especial Cuando usted deriva Con respecto a la distancia Con respecto a A la distancia O a la posición Pues digamos que en este caso Sería la posición vertical ¿Cómo se llama eso? A ver Me están diciendo por aquí Razón de cambio Derivada de U Con respecto a Y Si A ver ¿Quién más? ¿Cómo se llama Cuando usted deriva Una variable Con respecto a la posición O con respecto a la distancia En matemáticas ¿Cómo se llama eso? La derivada De una variable Con respecto a la posición O con respecto a la distancia Bueno 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 muchachos Entonces vean la respuesta A la siguiente Pues Estos son conceptos básicos De ingeniería Que ustedes Los deben dominar ¿Sí? Este concepto Que les estoy diciendo Es un concepto básico Que hay que dominar Siempre que usted Derive una variable Con respecto A la posición A la posición O a la distancia Se llama un gradiente Gradiente Repito Siempre que usted Derive una variable Con respecto a la posición O a la distancia Se llama un gradiente Gradiente ¿Sí? Entonces Esto es Esto es El gradiente De la velocidad El gradiente De la velocidad El gradiente De la velocidad Algo muy importante Aquí que me están Preguntando Y es lo siguiente Y es lo siguiente Vean pues Esto lo dijo Julián Moncaleano Es una razón De cambio Entonces vean Miren pues Ojo pues Vamos a acordarnos De esto Razón de cambio Es cuando usted Deriva Una variable Con respecto Al tiempo ¿Sí estamos De acuerdo? Cuando usted derive Una variable Con respecto Al tiempo Eso se llama Razón de cambio ¿Estamos de acuerdo? Razón de cambio Entonces por ejemplo La velocidad Es la derivada Con respecto Al tiempo De la posición ¿Cierto? La derivada De la posición Con respecto Al tiempo Entonces Por eso se diría Que la velocidad Es la razón De cambio De la posición ¿Sí? ¿Por qué? Porque la razón De cambio Es una derivada Con respecto Al tiempo Siempre que usted Derive Una variable Con respecto Al tiempo Me da La razón De cambio Entonces por ejemplo Si 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 hay un tanque Que se está llenando Y yo quiero saber A qué velocidad Se está llenando Ese tanque Yo simplemente Lo que hago Es que Hallo la razón De cambio Es decir Hallo la derivada Con respecto Al tiempo De ese volumen De líquido Que está en el tanque Y a eso se le llama La razón de cambio La razón de cambio Si por ejemplo Se está Si por ejemplo Una persona Está cambiando Su altura Digamos que un niño Está cambiando Está creciendo Con el paso Del tiempo Está creciendo Entonces yo sé Que ahí está Cambiando la altura Con respecto Al tiempo Y a eso se le llama Una razón de cambio Sería la derivada De la altura Con respecto Al tiempo Siempre que usted Derive con respecto Al tiempo Se llama Una razón De cambio En cambio Ojo pues O bueno O de forma Contraria Más bien Si usted Deriva Con respecto A la posición Es decir A una coordenada Coordenada X O coordenada Y O coordenada Z Si usted deriva Con respecto A una posición O a una coordenada Pues para que me entiendan Usted deriva Con respecto A eso Es decir Si la derivada De esa coordenada Está abajo Con eso A lo que me refiero Como está aquí Como está aquí Con respecto A Entonces con respecto A Y O sea con respecto Estoy derivando Con respecto A una coordenada ¿Estamos de acuerdo? A una coordenada Y A eso se le llama Un gradiente En matemáticas Cuando usted deriva Una variable Con respecto A una coordenada O con respecto A una posición Se le llama Un gradiente Si usted deriva A esa variable Con respecto Al tiempo Se llama Una razón De cambio ¿Estamos de acuerdo? Entonces alguien Me preguntara Bueno profesor ¿Y en la vida real Ese gradiente Que significará? ¿Cómo se podría observar? Entonces vean El gradiente En la vida real Podría ser Por ejemplo Cuando Por ejemplo Cuando Cuando está haciendo sol Ustedes ven que El sol incide Sobre unas superficies ¿No? Entonces por ejemplo Hagan de cuenta Que el sol Está incidiendo Por ejemplo Sobre Sobre pavimento Y al lado del pavimento Hay pasto ¿Estamos de acuerdo? Entonces incide Sobre el pavimento Y sobre el pasto Ustedes se van a dar cuenta De que el pavimento Alcanza más temperatura Que el pasto ¿Sí? Quiere decir Que si usted se desplaza Desde el pavimento Hacia el pasto Si usted se desplaza A lo largo de esa coordenada Digamos que sea La coordenada X Imagínese Que la coordenada X Es cuando usted se mueve Del pavimento al pasto ¿Sí? Imagínese Que usted traza Un eje ahí Una línea Cuando usted se mueve A lo largo de esa dirección Cambia la temperatura Disminuye la temperatura Si usted se mueve Desde el pavimento Hacia el pasto La temperatura disminuye Entonces yo diría Que la derivada De la temperatura Con respecto a la posición Disminuye La derivada De la temperatura Con respecto a la posición Disminuye Porque al desplazarme Del pavimento al pasto Disminuye la temperatura Y a eso se le llama Un gradiente Sería el gradiente De la temperatura ¿Estamos de acuerdo? El gradiente De la temperatura ¿Sí? Entonces por ejemplo Dentro del cuerpo humano Les hago esta pregunta A todos A ver Para que participen ¿Todos los puntos Del cuerpo humano Tienen la misma temperatura? ¿O cuáles tienen más? ¿Y cuáles tienen menos? A ver Por favor Escríbanme ahí En los comentarios La pregunta es ¿Todos los puntos Del cuerpo humano Tienen la misma temperatura? ¿O unos tienen más? ¿O cuáles tienen más? ¿O cuáles tienen menos? ¿O cuáles tienen menos? ¿O cuáles tienen menos? ¿O cuálesIR? ¿O cuáles terreno? Entonces está diciendo José Manuel No Las extremidades normalmente Tienen menos temperatura Que el tronco O la cabeza Ok Muy bien Julián Moncaleano dice No, en la zona del tórax Se refleja más la temperatura Exacto Muy bien Kevin Ledesma dice No, más en el tórax Y menos en las extremidades Diana dice No, las más distales Tienen menos temperatura Exacto Efectivamente Por eso la fiebre Usualmente Cuando hacen Cuando van a tomar La temperatura de una persona Pues si tiene fiebre Se la toman usualmente En la axila Por ejemplo Es un lugar como típico Para tomar la axila La temperatura en la axila ¿Sí? Porque eso Pertenece al tronco Digámoslo así Y no se la van a tomar En las manos Porque las manos Están batiendo constantemente Y pues están perdiendo calor ¿Cierto? Entonces Matemáticamente ¿Qué significa Que en cada punto del cuerpo Tenga una temperatura diferente? Vean pues Matemáticamente Significa Que El gradiente de temperatura Cambia A lo largo de nuestro cuerpo Repito A lo largo de nuestro cuerpo El gradiente de temperatura Cambia ¿Qué significa? Que el cambio de temperatura Con respecto a la posición O sea La derivada de temperatura Con respecto a la posición Cambia A lo largo del cuerpo Es decir El gradiente de temperatura Cambia a lo largo del cuerpo ¿Estamos de acuerdo? El gradiente de temperatura Cambia Entonces Si yo me desplazo Desde El tórax Hasta el punto Hasta Hasta la punta Del dedo de la mano Imagínense Que hago todo ese desplazamiento Al hacer ese desplazamiento Muchachos En cada punto De ese desplazamiento El gradiente Va a ir disminuyendo El gradiente Disminuye ¿Sí? El gradiente Mejor dicho Significa que el gradiente Es negativo Porque está disminuyendo Esa variable ¿Estamos de acuerdo? Al trasladarme Desde el tronco Hasta la Hasta la Hasta la La punta de la mano Que sería el dedo La temperatura Está disminuyendo Entonces me quiere decir Que la derivada Es negativa La derivada De la temperatura Con respecto a la posición Es negativa Quiere decir Que el gradiente Es negativo Entonces yo diría En palabras En palabras científicas El gradiente Es negativo El gradiente De la temperatura A lo largo Que me desplazo Desde el tórax Hasta la punta De los dedos El gradiente Es negativo ¿Sí? Ok Entonces Lo que me dice La ecuación de Newton Es que El esfuerzo cortante Es igual A la viscosidad Multiplicada Por el gradiente De la velocidad ¿Sí? Eso es lo que me dice La ecuación de Newton Repito Lo que me dice La ecuación de Newton Es El esfuerzo cortante En un fluido Es igual A La viscosidad Por el gradiente De la velocidad ¿Sí? Eso es lo que me dice La ecuación de Newton Esta es la ecuación De viscosidad De Newton Muchachos ¿Sí? Ahora Notas importantes De la ecuación De Newton Ojo pues Para que copie Ahí en el cuaderno Aspectos importantes De esta ecuación Primer aspecto importante De la ecuación De Newton Es que la viscosidad Es que se cumple Solo para fluidos Cuya viscosidad Es qué Cuya viscosidad Es constante Repito La ecuación De Newton De viscosidad Solo se cumple Para fluidos Cuya viscosidad Es constante Es constante ¿Sí? Es decir Cuya viscosidad No cambia A estos fluidos Se les llaman Los fluidos Newtonianos Newtonianos ¿Qué es un fluido Newtoniano? Es aquel Que Tiene Viscosidad Constante Es decir Aquel que cumple Con la ecuación De Newton De la viscosidad ¿Sí? Eso es un fluido Newtoniano Que la viscosidad Es constante Ustedes me preguntarán Profesor ¿Cómo así? O sea que la viscosidad De un fluido Puede cambiar Bueno Pues sí Puede cambiar Con la temperatura Pero aquí vamos a suponer Que la temperatura Es constante O sea no metamos La temperatura Porque sabemos Obviamente Pues que Que al cambiar La temperatura Pues va a cambiar La viscosidad Pero no Dejemos la temperatura Constante Como si no la fuéramos A mover ¿Estamos de acuerdo? Entonces Como no vamos a ver Como no vamos a mover La temperatura Digamos que el fluido Tiene una temperatura Constante ¿Será que un fluido Con temperatura Constante Puede cambiar La viscosidad? Esa sería una muy buena Pregunta Y la respuesta Es que sí 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 lo puede hacer Si es un fluido No newtoniano De hecho Uno como Uno como puede Puede saber Le aplica un esfuerzo Cortante Cortante Y al aplicarle El esfuerzo Cortante Le cambia La viscosidad ¿Sí? Entonces ustedes Pueden buscar En internet Por ejemplo Un video De fluidos No newtonianos No sé si ustedes Han visto el experimento Que hacen con maicena Con Bueno Que hacen un fluido No newtoniano Con maicena Lo revuelven Y bueno Le echan creo que Otras sustancias Y ese fluido No newtoniano Cambia su viscosidad Dependiendo de la fuerza Que usted le aplique Si usted le aplica Una fuerza muy grande Si usted le da Una palmada encima Usted lo siente Como si fuera sólido O sea Cambia la viscosidad Al usted aplicarle Esa fuerza El fluido Cambia la viscosidad Inmediatamente Eso se llama Un fluido No newtoniano Porque la viscosidad No es constante ¿Estamos de acuerdo? Otro ejemplo El fluido no newtoniano Sería la sangre La sangre Como les dije la otra vez Entre más rápido Se mueva La viscosidad disminuye Y entre más lento Se mueva La viscosidad aumenta Porque se tienden A formar esas cadenas De glóbulos rojos ¿Si? Entonces Esto es muy importante Y esto Lo vamos a tener muy en cuenta Para las siguientes clases ¿Si? Ok Entonces continuemos Entonces esta sería La ecuación de Newton De la viscosidad ¿Si? Entonces ¿Cuáles serían Los aspectos importantes? Vuelvo y le repito Que Para Para La ley de la viscosidad De Newton La ecuación de viscosidad De Newton Solamente la cumplen Aquellos fluidos Cuya viscosidad Sea constante Y a estos fluidos Se les llama Fluidos newtonianos ¿Cierto? Y otra característica importante Es que los fluidos Que cumplen con esta ecuación Tienen un gradiente Tienen un gradiente De velocidad Lineal ¿Si? Los fluidos que cumplen con esta ecuación Tienen un gradiente De velocidad Lineal Es decir Esta derivada Es una línea recta Que sería Esta línea recta Que ustedes ven aquí Este perfil de velocidad Es una línea recta ¿Si? Este gradiente Es una línea recta ¿Estamos de acuerdo? Es un número Mejor dicho ¿Si? Ese perfil Es un número Entonces pues Eso es para que lo tengan en cuenta Eso lo vamos a ir viendo Más adelantico ¿Si? Básicamente Ok Aplicaciones A la ingeniería biomédica ¿Cuáles son las aplicaciones? De esto A la ingeniería biomédica Entonces aquí Viene algo Y es lo siguiente Y es lo siguiente Vean pues Resulta que Nosotros hemos visto Que Que la sangre ¿Cierto? Pues está compuesta por Diferentes componentes ¿Cierto? Por ejemplo Como el agua ¿Si? Nosotros sabemos Nosotros vimos Que el agua Tiene una viscosidad De 1 ¿Se acuerdan? Que la viscosidad Del agua es 1 A 20 grados centígrados 1 centipoise ¿Si? ¿Si recuerdan? Este es el agua Tiene una viscosidad De 1 centipoise ¿Si? El plasma Entonces podríamos decir Que el agua Tiene una viscosidad Constante ¿Cierto? No cambia ¿Si? O sea Si usted revuelve Si usted revuelve El agua Si usted la revuelve Ya no cambia De viscosidad ¿Estamos de acuerdo? El plasma Tiene una viscosidad Que es un poquito Más grande Que el agua ¿Si? Tiene Una viscosidad Entonces Es como más o menos Entre 1 y 2 ¿No? La viscosidad Del plasma Es un poquito mayor Que la del agua ¿Si? El plasma sanguíneo Ok Pero aquí viene Algo bien interesante Y es la sangre Miren que la sangre Puede cambiar La viscosidad Dependiendo Del porcentaje De hematocritos Es decir Dependiendo Del porcentaje De glóbulos rojos Puede cambiar Su viscosidad Su viscosidad Como ustedes Lo pueden ver acá ¿Si? Entonces Habíamos visto Nosotros Que más o menos Para un Más o menos Para un Nivel de Más o menos Para un nivel De De glóbulos rojos De 40% Más o menos La viscosidad Más o menos Es entre 3 y 4 centipoides ¿Si? Más o menos Dijimos que Si la sangre Está en reposo La viscosidad Es 4 centipoides Más o menos A un nivel De glóbulos rojos De 40% Ok Los niveles Normales De glóbulos rojos De glóbulos rojos Pueden oscilar Entre el 35 y el 45 ¿Si? Aproximadamente Entre el 35 y el 45 Más o menos De glóbulos rojos Entonces Más o menos Entre el 35 y el 45% Puede Oscilar ese nivel De glóbulos rojos ¿Estamos de acuerdo? Más o menos Entre el 35 y el 45 Y eso nos arrojaría Una viscosidad De la sangre Más o menos Entre un poquito Menos de 3 Y casi 4 ¿Si? Más o menos Casi entre 3 y 4 centipoides La viscosidad De la sangre Más o menos En esos niveles Pero lo interesante De la sangre Es que cambia Su viscosidad También con la velocidad Entonces la sangre Es un fluido No newtoniano ¿Si? Por ejemplo El plasma Vemos que la viscosidad Si es constante Quiere decir que el plasma Es un fluido Newtoniano Y el agua Su viscosidad Es constante También Quiere decir que también Es un fluido Newtoniano ¿Si? Digamos que esa sería Como la La clave aquí Muy bien Perfecto Muy bien Déjame un momentito Que aquí Se me prendió Un Déjenme aquí Yo Intento Ok No sé Que fue lo que pasó Ahí Muy bien Muy bien Ok Muy bien Entonces, ahora miramos, vamos a mirar, otra aplicación, por ejemplo, en este artículo lo que ustedes pueden ver, que es de Polonia, de la Universidad de Polonia, del año 2014. Podemos ver algo que se llama los parámetros hemorreológicos. Siempre que usted escuche parámetros hemorreológicos o propiedades reológicas, se refieren precisamente a las propiedades de viscosidad de un fluido. Entonces, por ejemplo, aquí, lo que está haciendo este artículo es estudiar en la arteriosclerosis cuáles son las propiedades reológicas, las propiedades reológicas que se presentan, cómo cambia la viscosidad cuando una persona tiene arteriosclerosis, cómo cambia la viscosidad de la sangre. Y a eso se le llaman estudios reológicos. Entonces, aquí ustedes pueden ver, esta es la fuente del artículo científico, y como ustedes pueden ver aquí, aquí me dan una gráfica de la viscosidad en función del esfuerzo cortante, la viscosidad en función del esfuerzo cortante. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta, muchachos, que el esfuerzo cortante tiene aquí un simbolito que se llama Y puntico. A eso le llaman el esfuerzo... Bueno, realmente aquí el chill rate no sería el esfuerzo cortante, sino que sería el gradiente de velocidad, ¿sí? Este gradiente de velocidad, que es este Y puntico, sería el gradiente de velocidad. Entonces, aquí podemos ver, muchachos, que en la gráfica se ve los capilares, las arterias y las venas poscapilares, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver nosotros, que la sangre se comporta de diversas formas. Entre mayor sea el gradiente de velocidad, es decir, entre más rápido se mueva la sangre, si entre mayor sea el gradiente de velocidad, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que la viscosidad va a disminuir, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entre mayor sea el gradiente de velocidad, la viscosidad disminuye, ¿sí? Por lo que les había dicho la otra vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces, en toda esta región, muchachos, la sangre se comporta como un fluido no newtoniano, como un fluido no newtoniano, porque la viscosidad cambia, ¿estamos de acuerdo con la velocidad? Miren, si los glóbulos rojos presentan agregación, es decir, si los glóbulos rojos se pegan formando cadenas, la viscosidad aumenta. Si los glóbulos rojos no se pegan formando las cadenas, la viscosidad disminuye. Es decir, a esto se les llama agregación, cuando están juntos, y a esto se les llama desagregación, ¿sí? Entonces, en toda esta región, la sangre se comporta como un fluido no newtoniano. ¿Estamos de acuerdo? Fluido no newtoniano. ¿Sí? Entonces, en toda esta región se comporta como un fluido no newtoniano. Entonces, ¿en dónde se comporta la sangre como un fluido no newtoniano? En las arterias y en las venas poscapilares, ¿sí? Es decir, en las venas que están después de los capilares, ¿sí? O en las arterias que están después de los capilares. Pero hay algo muy interesante con la sangre, y es que presenta un efecto muy interesante en los capilares, porque en los capilares, recordemos que hay un efecto, que vimos la clase pasada, y este efecto hace que en los capilares disminuyan los glóbulos rojos, disminuya la concentración de glóbulos rojos, y eso hace que la viscosidad disminuya, ¿sí? Porque si no, no fuera posible la vida del ser humano, porque o si no, la sangre se frenaría completamente los capilares, ¿sí? Entonces, podemos ver que en los capilares la viscosidad de la sangre es constante. Porque los glóbulos rojos se deforman cuando pasan por los capilares, ¿estamos de acuerdo? Son tan pequeños los capilares, tan pequeños, tan pequeños, que los glóbulos rojos se tienen que deformar, ¿sí? Para pasar por allí. Pero ahí se dice entonces que la sangre tiene una viscosidad constante, quiere decir que la sangre en los capilares se comporta como un fluido newtoniano. Repito, la sangre en los capilares se comporta como un fluido newtoniano. Es decir, con viscosidad constante. Cuando la sangre sale de los capilares, es decir, sale más allá de los capilares, y va a vasos sanguíneos más gruesos, cada vez más gruesos, ya pasa a ser un fluido no newtoniano, donde se presentan fenómenos de agregación, que los glóbulos rojos forman cadenas, o de desagregación, que están separados. Esto, lo vimos en la clase pasada, déjenme, yo me devuelvo un poquitico, y les recuerdo. Quedemos un poquito de esto, y aquí está. A esto es a lo que me refiero, muchachos. Este efecto, se llama el efecto Faryons-Limtkis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este ya lo habíamos visto? Faryons-Limtkis. Este efecto de Faryons-Limtkis lo que hace es que tiende a que en los capilares la concentración de glóbulos rojos, o sea, la concentración de hematocritos, disminuye. Disminuye. Y al disminuir, cambia, disminuye la viscosidad en los vasos sanguíneos, en los glóbulos rojos, en los capilares. ¿Sí? Entonces aquí la viscosidad se vuelve relativamente constante. Por eso es que nosotros decimos que en los capilares la sangre se comporta como un fluido newtoniano con viscosidad constante. ¿Sí? Ok. Algo importante es que la sangre, cuando una persona tiene arteriosclerosis, la sangre cambia. La sangre cambia su viscosidad. ¿Sí? Y en estos puntos, en estos puntos, hay menos diámetro para que el fluido se mueva, la velocidad es mayor. Entonces como la velocidad es mayor, cambia, cambia el gradiente de la velocidad, y si cambia el gradiente de la velocidad, pues cambia la viscosidad. Entonces cuando una persona tiene arteriosclerosis, la viscosidad de la sangre cambia abruptamente. Y ese cambio abrupto de la viscosidad, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa si la viscosidad cambia de forma abrupta? Pues significa, nada más y nada menos, que se pueden formar coágulos. Coágulos. ¿Sí? Por eso es tan peligroso cuando una persona tiene arteriosclerosis, porque se pueden formar coágulos de sangre, porque un coágulo es cuando la viscosidad cambia en la sangre, ¿sí? Cambia abruptamente. Entonces cuando el fluido, cuando la sangre está saliendo de aquí, digamos que viene en esta dirección, cuando está saliendo de acá, digamos que la viscosidad cambia abruptamente. La viscosidad tiene un valor bajo, y aquí al salir aumenta inmediatamente su viscosidad, porque aquí se mueve más lentamente. Entonces al cambiar abruptamente su viscosidad, hace que se peguen los glóbulos rojos, y que pueda haber fenómenos de coagulación ahí. Sí, fenómenos muy peligrosos para formar coágulos. Esto es importante, este comportamiento de la viscosidad, para que la tengan en cuenta a nivel biomédico. Bueno, muy bien. Finalmente vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio dice, una placa plana, me dan el área de 200 milímetros por 750 milímetros. Dice que resbala en aceite, con una viscosidad, y me dan la viscosidad. Sobre una larga superficie, como se muestra en la figura. Me están preguntando, ¿qué fuerza F se requiere para resbalar la placa, a una velocidad de 1.2 metros sobre segundo, si el espesor de separación es 0.6 milímetros? Entonces aquí digamos que el ejercicio es muy sencillo. Simplemente lo que me están diciendo es los datos, ¿no? Entonces aquí me están dando, por ejemplo, el área. ¿Cierto? Aquí me están dando el área. Este sería el área. Ustedes ven acá. Este sería el área, miren. 200 por 750 milímetros. Este sería la viscosidad. Como ustedes lo pueden ver, aquí está la viscosidad. Este sería la velocidad. Este sería la velocidad. ¿Cierto? Este sería la velocidad. Y esto sería el espesor. ¿Sí? Este sería el espesor. Entonces este espesor simplemente se reemplazará en la ecuación de la fuerza. Porque me están preguntando cuál es la fuerza. ¿Sí? Entonces simplemente apliquemos la fuerza. La fuerza es igual a qué? Es igual a mu por a por u por u sobre y. ¿Sí? Esta es una ecuación que podemos aplicar. Recordemos que la ecuación que vimos de Newton salió de esta ecuación. ¿Se acuerdan? Salió de esta. Veanla aquí. Fuerza es igual a mu por a por u sobre y. ¿Sí? Ahí está. Fuerza es igual a mu por a por u sobre y. Entonces con esta ecuación usted la puede aplicar fácilmente a resolver el ejercicio. Entonces por favor vamos a reemplazar ahí. Reemplacen por favor los valores. Reemplacen esta viscosidad que es esto, 0.85. Reemplacen el área que no puede estar en milímetros. Tiene que estar en metros. Sería 0.2 por 0.75. ¿Sí? La velocidad, reemplacen la por 1.2. Y el espesor, reemplácelo por 0.6 por 10 a la menos 3. Porque esto sería milímetros. Es 10 a la menos 3. Entonces reemplácenla por favor. Y me dicen cuánto les da. Gracias. Gracias. Reemplácenla por favor ahí y me dicen cuánto les da. Gracias. 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 díganme por favor ahí cómo les da para que por favor me digan ahí díganme cómo les da reemplazar esos valorcitos díganme por favor ¿cuánto les daría? ¿cuánto les da eso? me pasen en una calculadora por favor ahí y díganme cuánto les da exacto, sí, sí debe dar eso 255 newton, aquí está la respuesta 255 newton efectivamente muy bien me está preguntando Mariana, sí, me está preguntando si la viscosidad se afecta por la temperatura sí, claro la viscosidad se afecta con la temperatura para cuando son líquidos la viscosidad disminuye y cuando está cuando son gases la viscosidad aumenta con la temperatura sí Ok, entonces, eso da, muy bien, este sería el taller, para que le tomen un pantallazo ahí, por favor ahí, este sería el taller, este sería el taller, y lo que van a hacer entonces es que le toman un pantallazo, y ese es el taller para hacer en la clase, ¿sí? Prácticamente es lo mismo que el ejercicio que acabamos de hacer, solamente que hay dos fluidos, ¿sí? Uno aquí abajo y otro aquí arriba, y voy a jalar esta placa que está aquí en la mitad, entonces tenemos un fluido aquí abajo, un fluido aquí arriba, y esta placa que está en la mitad, entonces lo voy a jalar, entonces al jalarlo me están pidiendo cuánto es la fuerza, y la fuerza pues simplemente sería la suma de dos fuerzas, entonces sería fuerza, sería igual a fuerza 1, fuerza 1 más fuerza 2, fuerza 1 más fuerza 2, fuerza 1 pues me están dando el espesor, sería por ejemplo con este espesor de acá, con 8 milímetros, área 1 y la velocidad, ¿sí? me están dando la velocidad ahí, y el área pues es esta misma, y la fuerza 2 sería, no este espesor sino este de acá arriba, entonces tenemos 16 milímetros, estos son 16 milímetros, estos son 8 y estos son 8, entonces el espesor 1 y el espesor 2 son iguales aquí, pero en la B me está diciendo que este T ya es 5, entonces en la B el espesor ya cambia, ya no es 8 sino que es 5, por lo tanto el otro espesor ya sería 16 menos 5, sería 11, ¿estamos de acuerdo? es básicamente eso, y aquí están las respuestas, la A me tiene que dar esto y la B me tiene que dar esto. Muy bien muchachos, y ahora, la tarea sería esta para que le tomen un pantallazo, sería hallar y clasificar los fluidos del cuerpo humano en no newtonianos y newtonianos, ¿sí? entonces aquí por ejemplo tenemos todos los fluidos del cuerpo humano, bueno la gran mayoría, para que por favor ustedes los clasifiquen y me digan si son newtonianos o si no son newtonianos, simplemente tienen que hacer la investigación en internet y presentar este informecito de qué es, si son newtonianos o si no son newtonianos, ¿sí? y aquí hay varios libros y aquí hay varios fluidos, por ejemplo como las lágrimas, la saliva, ¿cierto? el fluido pleural, el plasma, el fluido amniótico, ¿cierto? el fluido seminal, la orina, etcétera. Gracias.